¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo 9 configuraciones de Google Chrome que tal vez te gustaría tener activadas, así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es dar clic en este botón y después buscar el botón donde dice Configuración. Una vez en Configuración vamos a ir hasta la parte de abajo donde dice Avanzada y vamos a dar un clic. Enseguida vamos a ir a la parte donde dice Sistema y vamos a poder ver esto que dice Seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano al cerrar Google Chrome. Yo les recomiendo que lo deshabilitemos porque, bueno, obviamente si tú quieres cerrar el navegador pues ya no quieres que se ejecute ninguna aplicación. Entonces, si lo tienes activado, pues como lo dice aquí se van a seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano y eso pues te va a generar que te consuma más recursos, etc. Entonces, pues lo vamos a desactivar para darle un poco más de agilidad a nuestros equipos. Otra cosa que recomiendo, nos vamos a ir en la parte de arriba y vamos a buscar esto donde dice Enviar automáticamente contenido de la página e información del sistema a Google para ayudar y detectar apps y sitios peligrosos. Esto obviamente es a criterio tuyo. Yo lo recomiendo que lo activen ya que pues obviamente entre más usuarios lo tengan activo pues en un futuro más personas o bueno en sí va a haber más seguridad. Obviamente si hay alguna página peligrosa o aplicaciones maliciosas pues obviamente se van a empezar a enviar esa información y se van a ir eliminando en el futuro. La tercera configuración es esto. Vamos a ir a la barra de navegación y vamos a quitarlo donde dice Settings y después vamos a escribir Flag. Una vez que estemos en Flag vamos a dar Enter y nos aparece esta advertencia, ¿no? Experimentos, ¿ok? Entonces vamos a ver una serie de... Bueno, vamos a ver una lista, ¿no? Entonces aquí arriba tenemos un buscador y en el buscador vamos a escribir Show Save Copy Button, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es dar clic en el botón donde dice Default y lo vamos a poner en Habilitar en Primario, ¿ok? Al habilitar esto pues lo que va a pasar es de que se va a habilitar un botón y pues en este botón si le das clic pues te va a mostrar la página digamos que se guarda en el cache, ¿ok? Entonces pues te puede servir si es alguna emergencia, etc. La cuarta configuración en el mismo buscador vamos a escribir Paralelo. Esta opción yo creo que nos interesa a todos ya que pues como aquí lo dice que nos va a poder acelerar la velocidad de descarga, ¿ok? Entonces es muy importante, le vamos a dar Habilitar. Obviamente si lo tienes deshabilitado no significa que vas a descargar lento simplemente pues vas a descargar como estás acostumbrado pero si lo habilitas pues obviamente podrás notar un poco más las descargas. La quinta configuración vamos a escribir Smooth. Aquí en Smooth Scrolling pues prácticamente lo vamos a habilitar. Al habilitarlo vamos a ver prácticamente que está mucho más fluida la página, mucho más rápido, por ende vamos a notar mayor velocidad. La sexta configuración o truco pues vamos a escribir New Omni. Esto también lo vamos a habilitar y lo que va a hacer es que al escribir pues alguna pregunta, etcétera, automáticamente el navegador nos va a completar con esa respuesta. Cosa que se me hace muy divertida y pues también pues te puede ayudar un poco más al reducir el tiempo, ¿no? Así que te recomiendo que lo habilites y pues pruébalo tú mismo. La configuración número 7 vamos a escribir Fab Icon. Igual esta casilla la vamos a habilitar. Al habilitar esta opción lo que va a hacer es de que la barra de navegación cuando estemos escribiendo una página pues nos va a aparecer el Fab Icon de esa página. Entonces obviamente se nos va a ser mucho más fácil reconocer esa página y pues obviamente es más agradable visualmente, ¿no? Esta configuración es básicamente a decisión propia. Lo que hace básicamente es que si tú la habilitas si la computadora o el equipo está, pues digamos que su memoria del sistema está lento pues la, digamos que la pestaña se va a descartar. La va a quitar como quien dice. Obviamente si das clic de nuevo en la pestaña se va a volver a recargar pero obviamente pues eso te va a consumir más datos si estamos hablando de un celular. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a escribir Muting, ¿ok? Esta prácticamente sí les recomiendo que la habiliten ya que es muy, muy, digamos, padre. ¿Por qué? Porque si tenemos una página, no sé, que tenga publicidad con sonido y no se pueda quitar nosotros simplemente vamos a dar un clic donde viene la opción de la bocinita y se va a mutear automáticamente. Obviamente si le volvemos a dar un clic, pues se va a habilitar. Al igual si damos clic derecho, pues nos va a aparecer esa opción que dice silenciar pestaña y al igual si volvemos a dar clic, nos va a aparecer la opción para que vuelva a sonar, ¿no? Espero que les hayan gustado estas nueve configuraciones o trucos de Google Chrome. Yo soy Ferran93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye, gente. Bye, gente. Gracias.